Hermanos, sacerdotes, diáconos, muy queridos madrugadores, con los padres muy queridos también, madrugadores, por favor. Cada sábado, uno se acuerda de ustedes, porque el primer salmo de la Cauda dice eso, por la mañana cantaré tu misericordia, Señor, y por la tarde tu vida y la vida. Por la mañana, uno inmediatamente piensa en algún lado, estarán los madrugadores haciendo esto, cantando la misericordia del Señor, por la mañana. Pero el día de la tarde, el día de la tarde, su vida y la vida, eso tenemos que hacer todas las tardes, en momentos de oración. ¿Y por qué el salmista canta la misericordia? Dice, porque me aludraste con tu sufría a tu beso. Si nosotros preguntamos, ¿cuál es la más grande de todas las criaturas que el Señor ha hecho? Pensará uno, la Virgen María. Hay otra más grande, la más grande de todas, que es la humanidad de Jesucristo. Eso es lo máximo que Dios ha creado, la humanidad que Jesucristo nuestro Señor asignó. Y segundo, la Virgen María. Eso es lo que contemplamos y eso es lo que nos llena de alegría, cada sábado por la mañana. Y es lo que nosotros estamos celebrando, al comenzar este mes de María, estamos celebrando a la mujer que Dios creó para ser la amada de su Hijo. Ella está más encima de toda otra criatura, excepto, como dije, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es lo más. Y la Virgen María existe para gloria de su Hijo, de Jesucristo. No hay manera de conocer plenamente a nuestro Señor Jesucristo si no veneramos a su Madre. Lo enseña el Catecismo, como muchas veces lo hemos recusado. El Catecismo dice, en un número breve, pero muy importante, dice, lo que la Iglesia cree acerca de la Virgen María se funda, se basa en lo que cree acerca de Jesucristo. Pero agrega lo que enseña sobre la Virgen María ilumina el misterio de Cristo. De manera que si uno, en su vida espiritual, en su vinculación con Dios, deja de lado a la Virgen María, el misterio del Cristo queda como en la penúmina. Uno cuando está apenas puede leer porque está como muy oscuro y como no le aclara porque necesita luz. Así queda el misterio del Cristo si nosotros le estamos al lado a la Virgen María. Si ella entra en nuestro corazón y nosotros le tenemos veneración y amor, es como prender la luz a no morirle a Cristo todo. Así se entiende Jesucristo si uno arroje consigo a su Madre. El Señor hizo esto porque por algo la dejó como testamento en la cruz como Madre de la Virgen María. El Señor llamaba tanto a su Madre y ella era del pueblo de Israel. Y justamente ustedes han escuchado en la lectura que se ha reclamado que San Pablo, que también era del pueblo de Israel, sufre por supuesto porque ve que el pueblo de Israel se cerró a Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era? ¿Cuál es el plan de Dios leyendo uno el Antiguo Testamento, los propiedades? Era que el pueblo de Israel difundiera en el mundo la salvación, difundiera en el mundo el conocimiento de Jesucristo y lo hiciera con todo, con sus leyes, con sus gobernantes, con todo. ¿Cierto? Que los primeros convertidos eran del pueblo de Israel. No solo en la Palestina, en la lengua de Israel, sino en todo el tiempo. En Atenas, en Corinto, en Tesalónica, en Rosas, en Éfeso, en Roma, en todas esas partes había sinagoga, porque ahí estaban los judíos que se habían repartido por el mundo. Y ese fue ese, ese desigio, es un desigio de Dios. ¿Por qué había judío por todos lados? Bueno, porque la tierra de Israel era muy pobre y todos emigraban a otras partes a buscar una vida mejor. De ahí, por más o menos, era otro. Y leían la ley, leían los profetas. Sábado, sábado. Y eso fue lo que se basó en San Pablo para difundir el Evangelio. Los primeros convertidos a Cristo fueron los judíos. Y sobre todo, los que estaban en la diáspora. También de ahí pasó el Evangelio a los gentiles, porque no eran el pueblo de Israel. Pero fue un designio muy importante de Dios eso, que se dispersaran los judíos para que el cristianismo pudiera difundirse. Sin embargo, las autoridades, los que tenían que promover esto, los sumos sacerdotes, los ancianos de Israel, ellos se separaron de Cristo. Y por eso San Pablo dice, si la caída de Dios ha sido una riqueza para el mundo, ¿por qué? Porque dice que, dada la sabrazón de Israel, el Evangelio procedió a los gentiles. Si la caída de Dios fue una riqueza para los gentiles, imaginen ustedes lo que va a ser su convención. San Pablo está viendo en el futuro que Israel completo se va a convertir. Imaginen ustedes el pueblo de Israel que de repente se transforma en un pueblo cristiano. Y ven ustedes que empiezan a celebrar la Semana Santa en los santos lugares, presididos por el primer ministro de Israel, y no un pueblo cristiano. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y don Pablo dice, cuando eso ocurre, imaginen ustedes, en el mundo, que públicamente Israel y Israel hemos reconocido que el Mesías anunciado es Jesucristo, y lo reconozcan en sus leyes, en sus instituciones, y surgen, que salen a una calle de gran, para la gloria de Jesucristo, todo eso tiene que pasar. ¿Y por qué tiene que pasar todo eso? Porque Jesucristo era de ese pueblo, y la Virgen también, y también los doce apóstoles. Todo eso. ¿Y por qué? San Pablo le llega a esto, al final de la lectura que se ha proclamado, los dones y la oración de Dios son irrevocables. Dios no va a cambiar su designio. Y su designio era que Israel es un pueblo, y sigue siendo, y va a ser la terpinta del mundo. Siento que el nuevo Israel es la iglesia, pero la iglesia tiene una prefiguración, un signo que anuncia ese signo, y ese signo es el pueblo de Israel. Por eso dice San Pablo que esto va a ocurrir. Cuando entra en toda Argentina, el endurecimiento parcial, ese parcial que sobrevino a Israel, él lo veía como parcial porque él era judío y él era cristiano. Y veía que su hermano Juan, Santiago, Bartolomé, todos los otros apóstoles eran por judíos. Por eso dice el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel, durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Eso cuando va a ser, ahora me ha puesto ya un corrido, en el plan de Dios. Si uno recorre el mundo hoy, encuentra comunidad cristiana en todos lados. Pequeña puede ser, baja, china, ahí hay cristianos. Medio perseguidos ahora en este último tiempo, porque ha retomado muy fuerte, muchas veces han entrado a la red, ese partido comunista. Pero hay comunidades cristianas. Van a Corea del Norte con todos los problemas que tienen, hay cristianos. En Corea del Sur hay catedral, y cardenal, y todo eso. A todas las partes del mundo hay. Y en Chile es un cristiano. ¿Estará cumplido esto? Puede ser, pero estamos, por lo que se ve, un poco lejos de que Israel se convierta, se convierta de esta manera. Pero eso tiene que cumplir. Y la razón que hace San Pablo es que la vocación, la elección y la vocación de Dios son irrevocables. Y sobre todo porque Dios, en su designio, ama a los propietarios, todos después de Israel, hombres admirables, reyes como David, Abraham, Moisés, los patriarcas, todos ellos. ¿Cómo iba a ser que el plan de Dios se iba a frustrar? El pueblo del siglo que él eligió, al cual le entregó su canadra, el mérito de Israel, si nosotros pensamos, es inmenso. ¿Por qué? Porque en siglos muy oscuros, siglos antes de Cristo, décimo siglo antes de Cristo, noveno, octavo, mantuvieron con mucha dificultad, pero con mucha dificultad, la palabra de Dios, la custodial, como un tesoro, mantuvieron el monoteísmo, admirable, en un mundo, ni siquiera nosotros somos monoteísmo, con todo lo de la gente. En nuestro ambiente, los que veneran al Dios único son muy pocos, ustedes presenten aquí, y unos pocos más. Y los demás, todos, están en la idolatría, adorando tantas cosas, Dios advirtió en el Padre, lo que fue tan entornillado. ¿Y qué es lo que se adora? Bueno, ante los dineros, el éxito, los cantantes, los futbolistas, eso es lo que la gente enriquece hoy. Emplean su tiempo en eso, no en rezar, no lo emplean en ir a mis amigos, emplean su tiempo en ganar dinero, en saber de los deportistas, saber de los cantantes, todo eso es lo que a la gente apasiona. Por eso estamos en una idolatría, imagínense la dificultad del pueblo israelí, que no tenía los medios de comunicación que tenemos nosotros. La dificultad de mantener la fe en un Dios único, eso se lo debemos a ellos, que se mantuvo con mucha dificultad, fueron llevados al exilio, y en el exilio, ¿cómo lo mantuvieron? En medio de un pueblo completamente bacano, como era la dinonia en esa época. Lo mantuvieron y lo poniéndose el día sábado, en la sinagoga. Ahí, contra viento y marea, poniéndose a leer la palabra de Dios, para no confundirse con esos pueblos que eran completamente tenían adorado a Antónico de Dios. Por eso, Dios mira al mundo y entra al mundo, mira al pueblo y le dice, esto se tiene que convertir a Cristo. Ojalá, nosotros lo podamos ver. Ahora, si nosotros llegamos a ver eso, que es el fin del mundo, uno de los signos justamente del fin del mundo, cuando ya el fin del mundo puede ocurrir, es cuando igual se convierta. Eso es lo que los eólogos citan como uno de los signos del fin del mundo, la conversión de igualdad. Ahora entonces, nosotros, queridos hermanos, admiremos, como decía el santo, aquí en un ente, admiremos a Dios, plantemos por la mañana su misericordia, porque nos admiramos por su creación. Y lo más bello es su creación de Cristo y su santísima madre, la vida humana, a la cual vamos a contemplar durante este mes, que está dedicado a ella, y vamos a pedirle a ella que nos ponga siempre bajo su amparo, como custodia, y haga, surgir entre nosotros los buenos cristianos. Así como ella hizo crecer a su hijo de Cristo, tiene muchas, muchas, pero muchas experiencias en educación, un tema que está llenando nosotros en otras páginas. Esperamos que ella entonces eduque a muchos cristianos para este tiempo más.